En Colombia, cada 22 de junio se celebra el Día del Abogado con el fin de homenajear al político y abogado Cristóbal de Mendoza y Montilla, quien fue el primer presidente de Venezuela tras la liberación del Imperio Español. Es por ello que se reconoce la labor de quienes eligieron trabajar en pro de la justicia y la defensa. Es una pasión a las personas que les gusta trabajar con las comunidades, defender los derechos, apoyar a las personas. Por eso quise estudiar Derecho. Tiene uno diferentes alternativas. El Derecho tiene una gama muy amplia de actuación. Cuando uno está en el mundo político se encuentra con la norma. Nosotros aprobamos acuerdos municipales que son normas municipales y que de esta manera uno tiene que preocuparse para prepararse para hacer las mismas. Entonces digamos que eso fue inicialmente lo que me llamó más la atención de poder estudiar esta carrera. Para Derecho cumplir el sueño de ser abogado no fue fácil, pero poco a poco lo pudo lograr. Fue muy duro porque tenía que viajar todas las semanas a la ciudad de Medellín, quedarme en la ciudad de Medellín, venirme al consejo, buscar amigos que me apoyaran, que me ayudaran, trabajar en bares, en el campo, para poder tener los recursos para estudiar. Es algo muy importante y agradecerle también a mi familia que tuve gran apoyo de ellos. Luego de obtener un título profesional, las cosas no quedan ahí, pues llegan los retos de la vida laboral que hay que enfrentar. Muchas veces le toca vivir unas situaciones de la vida cotidiana muy muy difíciles y obviamente cuando uno en la rama del derecho, muchas veces en el ejercicio del derecho, muchas veces usted tiene que ser un abogado de oficio y de pronto defender situaciones que uno ve que son muy muy duras. Yo creo que esa es una de las situaciones más complicadas que puede haber cuando uno ejerce el derecho. Desde el informativo Canal 4 felicitamos a todos los profesionales del derecho.